Nuestro invitado de hoy llegó a Venezuela el 11 de marzo de 2020, hace ya dos años, casi en paralelo al inicio de la pandemia del COVID-19. Su rostro, cubierto por tapabocas, se hizo habitual para las venezolanas y venezolanos con los sucesivos arribos de la vacuna rusa Sputnik V. Este moscovita de abuelo armenio y 52 años de edad es el embajador de la Federación Rusa en nuestro país y responde preguntas en fluido castellano sobre el conflicto armado entre su país y su hermana Ucrania. Sergey Mielik Bagdázarov. Sergey Mielik Bagdázarov. Bagdázarov, perdón. Bienvenido, señor embajador. Gracias. ¿A usted le gusta que lo llame más bien embajador Sergio? Sí, sí, más natural, suena más natural aquí porque toda mi carrera diplomática estaba relacionada con el mundo de Beroamérico, por eso siempre me apresento como Sergio Mielik. Ahora, su segundo nombre es Mijailovich. Mijailovich no es mi segundo nombre, es patrionímico, es el nombre de mi padre, Mijail. Que es la norma rusa, ¿no? Sí, sí, norma rusa, el nombre de hijo, el nombre de padre. Muy bien. Ahora, embajador, usted está cumpliendo dos años exactamente, ¿no? Sí, 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 sí. Se cumplen dos años de su llegada a Venezuela. Sí, sí, de verdad. ¿Qué tal le ha parecido la experiencia? Mire, es una experiencia inolvidable porque empezó justamente los días antes de proclamar la pandemia. Bueno, soy un embajador pandémico. No, verdad, es que todo se ha cambiado porque normalmente los embajadores antes de venir a tal o cual país están pensando, analizando sus primeros pasos, bueno, con qué entrevistarse, de qué manera empezar su misión. Pero cuando yo venía aquí, algunos, bueno, en uno de los últimos vuelos que llegaron desde Europa aquí al país, empezó la pandemia y todos los contactos, y los contactos son la esencia de nuestro trabajo diplomático, se cerraron, excepto con el gobierno, con algunos representantes del gobierno, fui recibido muy caloroso, muy cordial. En dos días entregué mis cartas, copias de cartas credenciales al canciller, y dentro un poco de mes al presidente, las originales. Era la primera ceremonia de entrega de cartas credenciales con tapabocas. Bueno, estos dos años pasaron muy rápido, pero muy enérgico, bueno, mucho trabajo, mucho trabajo. Sabemos que en últimos años Venezuela se ha cambiado muchísimo, se ha fortalecido. Y se ha fortalecido nuestra cooperación bilateral, en un gramos el vuelo directo Moscú-Caracas-Moscú, Caracas-Moscú-Moscú-Moscú-Caracas. Hasta el último momento había mucho turista ruso en Margarita, ahora con el cierre de los cielos europeos para los aviones. Estamos remodelando, digamos, yo diría, remodelando nuestro esquema de cooperación en materia de turismo. El tema de cooperación en materia de la salud, vacunas, insulina, contactos de alto nivel, contactos del nivel supremo, las comunicaciones telefónicas entre ambos presidentes, el apoyo nuestro, un respaldo incondicional al gobierno de Nicolás Maduro y ahora estos tiempos el respaldo incondicional del gobierno de Nicolás Maduro a la Federación de Rusia. Su fuerte reacción en contra de las medidas coercitivas unilaterales que han tomado los Estados Unidos y algunos países, casi todos los países de Europa en contra de Rusia. Bueno, Rusia ahora es líder desde el punto de vista de las sanciones, hasta que los gatos rusos están sancionados, es verdad, prohibidos gatos rusos en las exposiciones mundiales. ¿Y los mariscos? Todo, 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 perros, gatos, bueno, atletas paraolímpicos. No, es un tema muy fuerte, nos tocó, pero vamos a aguantar, sin duda alguna. Embajador, usted antes de venir a Venezuela ya tiene experiencia diplomática en Argentina, Brasil, otros países de América Latina, en España, fue ministro consejero, también fue director adjunto del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos de Estudios de Rusia, es internacionalista, obviamente, ¿no? Claro. Estudió para eso y ustedes tienen un conocimiento, digamos, al detalle de la realidad geopolítica mundial, es de su naturaleza, de su oficio. Ahora, desde el punto de vista personal, ese anuncio del 24 de febrero, del inicio de una operación especial de la Federación Rusa en territorio ucraniano, ¿lo tomó por sorpresa? Sí, para mí era una sorpresa la fecha y, bueno, en general la operación, porque como nosotros lo vemos, la decisión fue tomada por el presidente Vladimir Putin después de revelaciones de ciertas evidencias de una preparación de una agresión militar de parte del gobierno de Kiev hacia los territorios de Donetsk y Lugansk, de estas dos repúblicas recién reconocidas. Este ocurrió realmente casi lo mismo que en su tiempo ocurrió con las repúblicas oceas de Sur y Abjasia, cuando en aquel entonces el presidente georgiano, señor Saakashvili, agredió a los territorios de estas repúblicas y el presidente de Rusia en aquel entonces, quien era Dmitry Medvedev, tomó la decisión de reconocer a estas repúblicas, repúblicas oceas de Sur y Abjasia, porque era uno, bueno, reconocimiento es una opción para protegerlos formalmente, según el derecho internacional, lo mismo ocurrió ahora, Rusia reconoció estas repúblicas y empezó la operación militar especial para proteger los ciudadanos rusos, que son centenas de miles que viven en estas repúblicas. Para muchos, como ustedes, fue una sorpresa en el mundo, porque además, voceros oficiales de la Federación Rusa habían desmentido al presidente Biden cuando decía que era inminente una invasión a Ucrania. No estábamos planeando una operación, estábamos preparándola, pero hasta el último momento, y yo estoy convencido totalmente, que la decisión no fue tomada. Por esto pedimos a nuestros socios, a los Estados Unidos, a los europeos, a los países de la OTAN, algunas garantías de seguridad. No nos dieron, no nos contestaron. La respuesta de ellos era muy, muy fragmentada, solo en los aspectos que les interesaba. Pero en general, nadie nos garantizó, no nos pudo garantizar que Ucrania no va a ser miembro de la OTAN. Para nosotros, desde hace mucho tiempo, es un tema inadmisible totalmente, porque Ucrania es nuestro país vecino, es una parte de nuestro mundo, mundo histórico, y no podemos permitir a nadie tener los homicidios en cuatro minutos de vuelo hacia Moscú. ¿Eso es lo que supone el ingreso hipotético de Ucrania a la OTAN? Sí, eso también. Mire, ministro, ahora los descubrimientos, o mejor, revelaciones que hacen nuestras fuerzas armadas que están en Ucrania, denazificando a este país, desbloqueando las ciudades, limpiándolos de la ideología nazi-fascista. Hay ciertas evidencias que ahí, en el territorio de Ucrania, los Estados Unidos, con sus aliados de la OTAN, estaban preparando una operación militar contra Rusia. Con todos estos laboratorios químicos y biológicos, con todos estos documentos aliados que aseguraban que la financiación era de parte del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Con estas evidencias de preparación de armas nucleares, claro que no modernas, pero algunas bombas sucias, que el gobierno de Kiev, también auspiciado por los Estados Unidos, estaba elaborando varios escenarios. El mayor problema que ahora nosotros enfrentamos ahí, no es un problema, es una evidencia, que estaba preparado una guerra contra Rusia de parte de un país que no forma parte de la OTAN. Este nos muestra la, ¿cómo decirle?, no solo irresponsabilidad, la ideología podrida, yo diría, de este bloque militar de la OTAN, manejar todo con las manos de otros. Ellos prepararon toda la infraestructura, ellos suministraron mucha arma para empezar esa guerra con las repúblicas, Donetsk y Lugansk, y claro, provocando una actividad de parte rusa y empezar este conflicto bélico. Por esto, el presidente tomó la decisión que no en aquel entonces, con los datos que le suministraba la inteligencia rusa, no hubo otra opción, solo empezar esta operación especial para proteger las vidas de los ciudadanos rusos de estas repúblicas recién reconocidas, para denazificación del país, porque la ideología nazi que ahora florece en Ucrania está totalmente dirigida contra Rusia, como un país que, bueno, liberó la Europa de este peste nazista, pero en Ucrania glorifican a los nazis, en Ucrania derrumban los monumentos a los militares soviéticos, a los comandantes del ejército ruso, en Ucrania perseguido el idioma ruso. Bueno, todo ese proyecto sería más antirrusia. Y ahora, de paso a paso, con desocupación de estos lugares nazis, la humanidad va a ver que realmente se sugi en este país. ¿Cómo reciben ustedes la votación que fue desarrollada en el Senado de las Naciones Unidas, en la que, digamos, hubo una abrumadora mayoría de países que condenó la intervención militar rusa en Ucrania? La verdad es, son varios factores. Nosotros la percibimos como un resultado de una presión sin precedente que hicieron los Estados Unidos hasta que abiertamente pronunciaron lo siguiente. Imagínense, bueno, este nunca pensaba yo que es posible, pero ellos dijeron textualmente lo siguiente. Los países que no apoyan a las sanciones, ellos los llaman las sanciones internacionales, porque hay varias sanciones. Los países que no apoyan las sanciones tienen que estar preparados para la respuesta de los Estados Unidos. ¿De qué respuesta hablamos? Por ejemplo, el país como China, si no apoyó las sanciones, ¿de qué respuesta hablamos? El país no apoyó las sanciones. La respuesta que no apoyó es que siempre digo que un muchacho dice, por ejemplo, este es un Pedro, ¿no? Tiene que dar un puñetazo al Pedro. ¿No quieres dar un puñetazo al Pedro? Tiene que prepararse a mi respuesta. Es una ideología inversa, ¿no? No es lógico, mire, pero con esta presión de los Estados Unidos, pero no solo presión política, presión económica, ¿sabe? Entonces, nuestro representante permanente ante la ONU, nos mandó las comunicaciones, varias comunicaciones, que muchas delegaciones, después de la votación, se acercaron a él y dijeron que, bueno, sufrimos tanta presión, disculpe, que no teníamos fuerza, no teníamos fuerza para, bueno, enfrentar a esta presión, pero no todos los países, hay los países del mundo, Venezuela no votó porque no tiene voto ahora en la Asamblea General, pero Venezuela es un país, no son muchos valientes, que desde el inicio pronunciaron su apoyo y su fuerte voz en contra de las sanciones, su apoyo a Rusia y una fuerte voz contra las sanciones, contra nuestro país. Lo apreciamos mucho. La verdad y agradecemos al pueblo y al gobierno de Venezuela este importante respaldo a mi país. Ahora, en el caso de Europa, que es muy interesante porque, por ejemplo, Alemania era la gran beneficiaria de la conexión gasífera entre Rusia y ese país, ¿no? Ahora han asumido los países europeos también una actitud muy hostil hacia Rusia, privándose ellos mismos de una fuente de energía, ¿no? Sí, señor ministro, es así, pero no podemos olvidar que casi todos estos países no solo son miembros de la Unión Europea, sino también miembros de la OTAN. Tampoco podemos olvidar toda esta trayectoria después de la Segunda Guerra Mundial, como la llamamos Gran Guerra Patria. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en ruinas. ¿Quién hizo la mayor inversión para reconstruir, remodular este espacio geopolítico? Eran los Estados Unidos. El Plan Marshall. Claro, con sus créditos. Ellos lograron crear varias generaciones de los políticos, no solo, todas las generaciones, que aprendieron el liderazgo de los Estados Unidos y las maniobras actuales. ¿Por qué sembró tanto hoyo nuestra operación militar? Miren, los Estados Unidos por todo el mundo hicieron, en Iraq, en Siria, en Libia, en Yemen, de todo lado, ¿no? En Yugoslavia, los bombardeos. Y nadie hizo ninguna sanción, ningún voto en contra de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos hicieron este gran avance, yo diría, de punto de vista de ellos, para hacer los países de Europa como los países, ellos les dicen, aliados, pero no son aliados, son dependientes de las políticas de los Estados Unidos, de su capital, de sus multinacionales. no son libres los países de Europa. ¿Usted diría que antes Estados Unidos fue territorio estadounidense, fue una colonia europea y ahora Europa es una colonia norteamericana? Es un territorio, yo diría, donde reinan las leyes económicas y financieras del occidente, de los Estados Unidos, de este modelo capitalista e imperialista, que nosotros vemos en los Estados Unidos. Le hago una siguiente pregunta, embajador, ¿qué hubiese pasado si el presidente Putin no tomó la decisión de iniciar esta operación el 24 de febrero? Si el presidente Putin no tomara la decisión el 24 de febrero, la tomaría el 8 de marzo, porque hay aliasgos de los planes de desarrollar esta operación militar por parte de las tropas de Ucrania y justamente los grupos paramilitares nazis para agredir, para atacar las regiones de Donetsk y Lugansk, para, como ellos dicen, recuperar el territorio nacional, pero en realidad hacer un genocidio que todos los 8 años de autoproclamación de estos territorios, ellos hicieron contra este pueblo, como el pueblo en su mayoría ruso-hablante, ellos, bueno, casi 14 mil víctimas de seres humanos en estos territorios durante estos últimos 8 años. Hay quienes comprenden el argumento de que en Ucrania se estaba armando una amenaza existencial hacia Rusia, y ha sido, digamos, una de las razones esgrimidas por el presidente Putin, pero hay otros que despachan esta operación militar especial como una agresión imperialista de parte de Rusia buscando restablecer el dominio del antiguo imperio ruso, del antiguo Unión Soviética. Mire, esta operación especial militar tiene nada que ver con los términos de guerra. ¿Por qué? Yo les explico. Primero, no tenemos objetivos de cambio del gobierno en Kiev. No, no es nuestra tarea, es el derecho del pueblo de Ucrania, elegir su propio gobierno. No pretendemos ocupar el territorio de Ucrania, no hace falta en el territorio de Rusia, Rusia es un mayor país del mundo en su territorio, no tenemos ganas de ocupar Ucrania. Hay tres puntos de la agenda, protección de vidas humanas en este territorio de Donetsk de Donetsk. ¿Por qué nosotros, bueno, mayores batallas ahora están ahí? Porque Ucrania hizo un gran grupo militar en esta zona para agredir las repúblicas y como ellos dicen, recuperar su frontera con Rusia, pero en realidad habrían, no sé, muchísimas muertes. Bueno, si durante ocho años había 14.000 muertos, en este caso de operación, seguramente habría centenas de miles de muertos. A ellos no les interesaba esta gente y públicamente el presidente Zelensky, el anterior presidente Poroshenko, decía antes que ahí no viven los seres humanos, ahí viven algunas especies biológicas, digamos. No, todo el odio hacia el idioma ruso, hacia cultura rusa, hacia todo que está relacionado con el mundo ruso, este odio sembrado últimos 30 años en el territorio de Ucrania, se ha convertido en este sistema nazifascista con solo una tesis anti Rusia. Por esto, para nosotros no había otro camino. Y ahora, mire, ministro, últimas noticias, diría. Están descubiertos los resultados, algunos resultados de estos experimentos biológicos. Ahora, conocemos que en estos laboratorios, los científicos trabajaban con varios tipos de enfermedades o virus que pueden estar trasladados con los aves silvestres que emigran entre Ucrania y Rusia. Y en Rusia ya tenían ya capturaron algunos pájaros con el anillo de estos laboratorios. ¿Qué es esto? Es una arma biológica. Además, estudiaron el material genético de los ucranianos. ¿Para qué? Porque somos la misma etnia. Este me da los recuerdos de los experimentos naces, los experimentos genéticos para exterminar tal o cual etnia. Esto es lo que está ahora sobre la mesa. Este está debatido hoy día en Consejo de la Seguridad de la ONU. Y China también hace preguntas. ¿Por qué los Estados Unidos no quieren revelar al mundo qué hicieron ahí en Ucrania? En estos laboratorios que son más de 20 laboratorios. Bueno, de día a día vamos a descubrir y a mostrar a la humanidad todo este problema que tenía este territorio llamado Ucrania que teníamos nosotros con este vecino preparado en proceso de la preparación por los Estados Unidos para una guerra contra Rusia. Tenemos que hacer una pausa embajador. Al regreso quisiera que nos explicara si el objetivo no es un cambio de régimen en Ucrania sino unas garantías de seguridad para Rusia y la desnasificación entonces por qué llegar aquí con la operación militar especial. También quisiera que al regreso comentáramos sobre la relación bilateral Venezuela Rusia y el giro que pareciera estar dando la política estadounidense hacia nuestro país. Vamos a la pausa y venimos enseguida con Sergei Mijailovich Mielik Magdazarov embajador de la Federación Rusa en Venezuela. Gracias. Sergei Mijailovich Mielik Magdazarov embajador de la Federación Rusa en Venezuela. Usted nació el 12 de diciembre de 1968 para el año 91 cuando desapareció la Unión Soviética usted tenía 23 años era estudiante de Relaciones Internacionales ¿cierto? Estudió Moscú y en aquel tiempo soviético Ucrania y Rusia eran el mismo país la Unión Soviética usted llegó a visitar Ucrania en ese tiempo tuvo amigos ucranianos estudiantes ucranianos que estudiaron usted yo tenía una experiencia de visitar Ucrania en 1989 justamente después de yo serví dos años en ejército soviético como todo joven desde 18 a 20 años y después nosotros viajamos a Ucrania con mi amigo que tuvo su servicio militar mi compañero de colegio yo serví en Alemania en la república democrática alemana él servió en Ucrania en el territorio actual Ucrania y nosotros viajamos a los lugares donde él tenía los amigos de aquellos tiempos era una experiencia inolvidable realmente los rusos tienen mucha simpatía hacia los ucranianos mucha simpatía a Ucrania es lógico somos la misma etnia usted mismo es descendiente de armenio mi abuelo si mi abuelo era armenio paterno la unión soviética fue un crisol de nacionalidades dentro de un mismo país cuando ese gran país se desintegra se disuelve nacen estas expresiones nacionales como la de Ucrania claro claro que si en ese caso quedaron rusos de aquel lado y quedaron ucranianos del otro lado en todas las repúblicas bueno cualquier desintegración de un estado provoca los problemas en las fronteras ¿por qué? porque antes eran las fronteras administrativas y de noche a mañana se han convertido en las fronteras entre los estados yo era joven en aquellos tiempos y nosotros no no entendíamos qué pasa pensábamos que no va a pasar no se va a cambiar muchísimo no bueno va a ser una unión de otro modelo de modelo un poco menos autoritario que pensábamos en aquellos tiempos un más de economía de mercado más con más acercamiento de de bueno bienes económicos de occidente con más actividad económica con diversidades todo esto pero este mire siempre el mal viene paso a paso pasito a pasito y teníamos muchos problemas en las fronteras entre mismas repúblicas como Armenia y Azerbaiyán por ejemplo como Moldova una parte Transnistria también había guerras como Ossetia y Georgia Había muchos los conflictos porque antes vivían todos en un estado y con la desintegración de este estado que era un ¿por qué se desintegró la Unión Soviética? porque era una operación muy fuerte de parte de los Estados Unidos mostrar al mundo la ineficiencia económica de este gran país que tenía su economía planeada no de mercado y con los precios mire Unión Soviética era un gran exportador como sigue ahora Rusia de petróleo era un país muy dependiente de la exportación de petróleo y con los bajos precios del petróleo empezó un periodo en nuestra historia muy pésimo de punto de vista económico y al mismo tiempo apareció este en aquel entonces joven líder comunista señor Gorbachev que empezó a democratizar como él mismo decía la sociedad pero por fin esta persona con la mayoría de la población de Rusia actual o anterior lo considera como un traidor porque el partido comunista en su tiempo hizo para él todo el país él era un producto soviético y traicionó todo el sistema traicionó su propio partido no sé bueno y su asesor el primer presidente de Rusia señor Yeltsin también era una persona que tomó la decisión de desintegrarse del partido dijo que no no soy comunista pero durante toda su vida era un comunista en un momento dado él dijo de los procesos democráticos de la glasna perestroica de Gorbachev era un periodo muy pésimo de punto de vista económico para mi país horrible claro que en esta situación drástica económica no es algo desentendible que los gobiernos o bueno los líderes de estas repúblicas soviéticas en su momento tomaron decisión de desintegrarse de Rusia de Moscú ellos pensaron que van a seguir sus propias políticas económicas que esas políticas les van a llevar una prosperidad de esta manera paso a paso de república a república se desintegró el país ahora usted mismo está hablando con cierto aire nostálgico de aquella unión soviética cierto como no pueden preguntar por ejemplo a cualquier estudiante venezolano que en su tiempo tenía beca en la unión soviética o en Rusia actual éramos jóvenes éramos románticos ahora usted hoy día no es militante del partido comunista no los diplomáticos en Rusia no pueden ser militantes de los partidos políticos y el partido comunista ruso actual es opositor yo era miembro del partido comunista de la URSS hasta el agosto de 1991 tenía 23 años en aquel entonces 22 yo ingresé al partido durante mi servicio militar y con con la prohibición del partido comunista en agosto de 1991 claro que no desde aquel entonces no tenía ahora hoy hay un partido como esta la generación rusa que diría que nadie es un partido opositor lleva en las elecciones de 15 a 20% o bueno de 11 a 17 algo así depende de las elecciones si es un mayor es más grande partido opositor en la federación de Rusia es partido comunista el presidente Putin hizo una crítica histórica a los comunistas por su manejo del tema de Ucrania el presidente Putin hizo crítica no solo a mire no solo al partido a la ideología de de desintegración mire imperio ruso era un estado unitario siempre cualquier país con su revolución o cualquier revolución prevé una pérdida de los territorios cualquier cambio de régimen digamos cualquier régimen no importa lleva las pérdidas territoriales y claro que cuando era otro mundo otro de punto de vista ideológico los comunistas del inicio del siglo XX soñaron de un mundo justo próspero franco abierto democrático eran idealistas y claro que mirando hacia las regiones extremas del antiguo imperio ruso en los líderes de aquellas regiones ellos vieron al primer término sus colegas que comparten la ideología por esto no pensaron de desintegración de futuro país porque todos somos comunistas ahí en cualquier lugar en cualquier región del antiguo imperio ruso y ellos pensaron de esta manera y nuestro enemigo común es la clase capitalista nosotros somos de la clase obrera otro mundo otra ideología otra percepción de la realidad pero con el tiempo claro de esta manera de esta amplia autonomía de estas repúblicas dentro de la unión soviética los líderes tomaron la decisión desintegrarse para llegar a la vida mejor le preguntaba por qué si el objetivo de la operación especial militar rusa en Ucrania no es un cambio de gobierno en Ucrania por qué llegar hasta Kiev y por qué no limitarse hasta las repúblicas independientes las repúblicas populares no sé hasta dónde van a llegar nuestros militares destruyendo las infraestructuras militares de este país no sé hasta dónde vamos a llegar nuestra lucha contra el nazismo pero bueno la realidad es que el centro ideológico de este nazismo está en Kiev en las regiones occidentales de este país nosotros cuando hablo de la ideología nazi hablo al primer término a los apoyos a Hitler a las imágenes nazis a los svásticas a las glorificaciones de actuales bueno héroes como bandera que era un una persona era un terrorista reconocido era una persona cruel mataba mucha gente incluso judíos polacos todos sabe que toda esa argumentación así como el hecho público y notorio de que hay formaciones neonazis como el batallón azov por ejemplo hay dar azov varios exacto hay dor en fin una cantidad de incluso personajes que utilizan en sus uniformes simbología abiertamente nazi en su tatuaje han capturado personas tatuadas pero eso lo despachan los escépticos de la visión rusa con el hecho de que el presidente de Ucrania es judío y que como va a ser un presidente judío buena pregunta al mismo tiempo cabeza de un estado nazi a los líderes de Alemania nazi entre ellos había varios con las raíces judías el mismo Hitler tenía una cierta gota de sangre judía y había mucho más si hablamos de Franco dictador español era judío había muchos judíos que en su tiempo se han convertido en los monstruos más crueles hacia el pueblo judío la biología aquí no tiene sentido lo que tiene sentido es la ideología nazi ese es el problema ahora bueno no sé si una cosita muy pésima yo leí de diario una cosa que había un un así llamado voluntario o bueno este no es voluntario pero es un profesional latinoamericano que ha llegado a Ucrania desde el occidente paramilitar en las en las en los destacamentos paramilitares de nazis y fue matado por por tener otra color de piel por ser un mulato fue matado por uno de los nazis ahí que a ellos este no con este no va a militar no no sé si verdad o no verdad pero la ideología nazi es un mal absoluto y nosotros como los herederos de la victoria en nuestra gran guerra patria no vamos a permitir al fascismo al nazi fascismo de nuevo levantar la cabeza y distribuir sus ideologías anti humanas ahora si alguien conoce de los nazis es Europa los pueblos europeos en los países bálticos hoy día también leí en diarios que el gobierno de lituania me parece dice que este año no vamos a realizar una parada de los descendientes de las legiones de ss porque para no estar acusados para no estar acusados por parte de Rusia de apoyo a esas nazis pero anualmente en los países bálticos hacen este movimiento este desfile digamos de los seguidores de sus antepasados con la ideología nazi de ss ¿qué perspectivas tienen los diálogos que sostiene la federación rusa y el gobierno del señor Zelensky en Bielorrusia en Antalya en Turquía las negociaciones pasan bastante difícil hay que mencionar por ejemplo que uno de los integrantes de la delegación ucraniana fue matado por ser acusado de traición o espionaje a favor de Rusia por esto uno de los negociadores es ucraniano ucraniano no ruso pero otros negociadores en esta situación están muy atentos muy tienen mucho miedo de ser agredidos desde la misma manera creo que con el tiempo la parte ucraniana va a aprender que para ellos no hay otra opción lo más importante ahora salvar las vidas humanas abrir los corredores humanitarios que Rusia abre diariamente pero los paramilitares nazis no permiten a la gente salir les guardan en sótanos les matan si alguien quiere salir y pasar a aprovechar este corredor humanitario porque estos nazis les les usan como el escudo vivo eso es lo que ocurrió con un hospital donde un bombardeo de 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 rusas a un hospital como se llama donde bueno nacen los niños una maternidad maternidad pero la realidad y este bueno después fue revelado ante la ONU por nuestro representante permanente que era una provocación desde el inicio de de esta operación los nazis sacaron todos los médicos todos los pacientes de ese hospital y ahí organizaron un estado una especie de estado pusieron las armas a este a algunos cañones de o misiles bueno lanzándolos a a a las tropas al ejército ruso y como la respuesta fue bombardeado este edificio pero ahí no había nadie solo estos nazis que estuvieran ahí ha aparecido una señora que era influencer entiendo que llevó a luz supuestamente en el lugar bueno estos días hay muchos fakes casi llamados muchas noticias falsas circulan en internet internet se ha convertido y los medios se han convertido en un espacio de otro tipo de guerras guerras informáticas con la con el dominio absoluto de los medios de comunicación occidentales habría que añadir a las llamadas redes sociales que también han tomado partido facebook autorizó por ejemplo la emisión de mensajes de odio llamados al magnicidio del presidente putin en esas circunstancias con rt y sputnik fuera del aire en buena parte del lobo terráqueo la guerra de información la tiene perdida Rusia mire es muy difícil decir si la estamos perdiendo o no yo no creo que estamos perdiendo esta guerra informática ¿sabe por qué? porque estamos en una parte verdadera con el tiempo vamos a mostrar a toda la humanidad que ocurrió en realidad vamos a protegernos con la verdad en nuestras palabras ¿cómo reciben ustedes el giro que los Estados Unidos han aparentemente dado respecto de Venezuela enviando una representación de alto nivel a conversar con el presidente muy buena pregunta nosotros consideramos este viaje de la delegación de los Estados Unidos como un señal que gracias por no sé por qué pero por Rusia ellos han reconocido sus políticos equivocados o equivocadas hacia Venezuela este acercamiento que ahora están planteando ellos para comprar petróleo o no sé de qué hacer aquí pedir la libertad para estos presos es una evidencia que ahora aprendieron ellos que aquí hay un gobierno solo del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros no hay otro gobierno hay que tratar este país con respeto es una evidencia de corrección de sus propios errores no hay otra explicación de no tengo otras palabras para explicar qué están haciendo aquí reconociendo sus errores intentando corregirlos es bueno espero que con el tiempo lo van a aprender con nosotros también hubo quienes se crearon expectativas respecto de que podría molestar a Rusia el que Venezuela eventualmente pudiera reactivar una relación comercial petrolera con los Estados Unidos desde el inicio de esta agresión norteamericana hacia Venezuela la Federación de Rusia manifestaba hicimos varias declaraciones a favor de la normalización en la base de respeto mutuo de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos somos un país acompañador de este proceso de diálogo entre los venezolanos estamos siempre en contra de las medidas coercitivas unilaterales criminales que hicieron desde Washington hacia Venezuela queremos vivir en un mundo de paz y de cooperación en un mundo multipolar y pluricéntrico a Venezuela durante todos estos años le han aplicado esas medidas coercitivas unilaterales también llamadas sanciones y que son acciones de guerra económica o no convencional claro ahora a ustedes a Rusia le han aplicado una dosis intensiva de esas medidas ¿no? ¿verdad? ¿puede Rusia sobrevivir económicamente a ese cerco económico que le han tendido? sin duda alguna que vamos a aguantar estas agresiones porque mi país mi patria en su tiempo en el siglo XX y antes aguantó muchas batallas contra Napoleón contra Hitler contra muchas agresiones y mi país está fortalecido ahora sin duda alguna nosotros vamos la verdad está con nosotros lo sabemos somos fuertes venceremos ¿es previsible un estrechamiento de la relación con China? con China tenemos muy buena relación muy buena relación política muy buena relación económica claro que en estos tiempos bueno la economía o la política no tolera un vacío si aparece un vacío en nuestras relaciones con países de Europa o con Estados Unidos vamos llenar este hueco con el fortalecimiento de cooperación con nuestros amigos con países aliados con China Venezuela Cuba Nicaragua Siria y muchos más mire hay un aspecto de la convivencia entre Rusia Ucrania y el resto de Europa que es el del envío de gas por gasoductos ¿cierto? ¿se ha detenido ese envío? no no se ha detenido el envío de Rusia a Ucrania ni de Rusia a Alemania Rusia no cortó los suministros y nunca lo cortaba si algunos países quieren desistir de estos suministros es su derecho no hay ningún inconveniente ¿cuánto invirtió Rusia por ejemplo en ese segundo gran gasoducto que Alemania rechazó no era el proyecto solamente ruso era un proyecto europeo no puedo decirle la cifra no tengo la información de esto pero eran kilómetros y kilómetros de tubería no kilómetros cientos de kilómetros cientos de kilómetros casi mil y esa infraestructura está ahí inoperativa todavía no pero está está lista para estar operar en operación y Rusia no era Rusia que financió la mayor parte de la financiación a este proyecto provino de Europa de la propia Europa claro que son los interesados en comprar el gas ahora ellos van a tener que pagar el gas estadounidense 40% más caro no creo que es 40% creo que es doble o triple precio de gas ha subido mucho últimamente hay quienes reconocen que Estados Unidos es muy ágil para promover guerras fuera de su territorio y para salirse con la suya desde el punto de vista económico porque ahora podrá vender gas más caro sacando del camino un competidor como Rusia sabe el modelo económico y político de los Estados Unidos que nosotros notamos es un modelo injerencista totalmente lo hemos visto aquí en Venezuela vemos en Rusia ahora vemos hacia todos los países del mundo que no están de acuerdo con estas políticas de los Estados Unidos ellos por ejemplo cuando cuando Europa nos hizo esas medidas coercitivas unilaterales en 2014 al respecto del tema de Crimea el año siguiente 2015 el intercambio comercial con Estados Unidos entre Rusia y Estados Unidos tuvo un auge de 20% con Europa ha caído bastante pero ¿quién lo ganó? los Estados Unidos estas son las políticas que es una mezcla de medidas económicas y políticas con un solo objetivo la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo el canciller ruso se reunió con nuestra vicepresidenta ayer Rodríguez en Turquía ayer ¿cuál es el balance de ese encuentro? muy positivo era una reunión de los no solo de amigos sino de socios socios estratégicos ahí se conversaba en varios proyectos bilaterales en una bueno en una cooperación los proyectos y la ¿cómo decirle? no solo el apoyo sino también una interacción una cierta interacción política entre ambos países porque compartimos los mismos valores compartimos bueno una idea de un mundo justo un mundo según el mecanismo de la ONU donde cada país tiene su propia voz el grande no importa o es pequeño es un país pequeño hay mucha gente que vive ahí o no pero todos somos iguales con nuestras soberanías ahora estamos en un mundo interconectado luego de la llamada globalización digamos las operaciones financieras se han digamos automatizado y Rusia al igual que Venezuela hace ya bastante tiempo fue sacada del sistema SWIFT que permite esas transacciones bancarias ¿cómo va a ser Rusia para realizar estas transacciones ahora y cómo puede afectar esto la relación con Venezuela? con Venezuela no va a afectar para nada ¿sabe por qué? porque Venezuela también es un país que está desconectado de SWIFT está bloqueado desde aquí no se puede pagar por su tarjeta bancaria venezolana en cualquier lugar del mundo estamos aquí estamos rodeados y bloqueados ahora vamos a vivir con esta realidad en Rusia de punto de vista de un ciudadano ruso no se va a cambiar mucho porque un ciudadano ruso va a ir al supermercado con la misma tarjeta que va a funcionar correctamente las empresas de tarjetas de crédito Mastercard Visa se mantienen o no? si si se mantienen hasta su no se no y Visa y Mastercard anunciaron que no van a permitir reiniciar o prolongar el plazo pero las tarjetas actuales funcionan mire la realidad es que la persona tiene como aquí la persona tiene su cuenta en el banco tal o cual no importa banco ruso y la tarjeta es un medio puedes evitar el uso de tarjeta pagar con su móvil ahora menos con Apple Pay no está prohibido también algunos otros modelos pero con tarjetas de los bancos rusos en Rusia y eso que llaman los oligarcas rusos son los multimillonarios sí sí más más son más grandes víctimas de este de este de estas sanciones no sé no se pronuncian mucho esos son personajes que hicieron su su riqueza de qué manera todos venían de la Unión Soviética no había millonarios entre ellos hay la gente que hizo su fortuna con la privatización hay gente que hizo fortunas con sus propios sus propios esfuerzos y de emprendedores hay también ese tipo de gente hay gente que hizo sus fortunas en el occidente también no sólo en Rusia son la gente muy diferente hay entre ellos entre así llamadas oligarcas hay también amigos de presidente pero tiene nada que ver tienen su propio negocio privado y lo tenían desde los tiempos de años 90 no era Putin quien les dio el dinero para realizar estos proyectos grandes y cómo toma la población rusa toda esta onda rusófoba que se ha apoderado de muchas capitales de muchos países empresas de la industria cultural también han suspendido conciertos de música rusa los rusos que viven en Rusia no lo notan mucho pero los rusos que están en exterior sí son víctimas bueno el mundo actual es un mundo globalizado en Europa por ejemplo viven muchas familias mixtas donde hay un padre ruso o madre rusa y padre español italiano húngaro no sé qué el niño no binacional pero tiene su papá su mamá sí es un ruso y un español al mismo tiempo un ruso y un húngaro al mismo tiempo y hay casos cuando está perseguido por sus compañeros hay casos horribles por ejemplo la presidente del consejo coordinador de los rusos en los Estados Unidos ahora está acusada como un agente de espionaje agente de influencia de Rusia en los Estados Unidos una persona que en su vida no hizo nada que solo promover los proyectos culturales espirituales no sé de compatriotas horrible horrible hay gente bueno como nuestro famoso dirigente Gergiev que fue dimitido de la orquesta de Munich ¿por qué? porque él desistió de pronunciarse en contra del gobierno de la Federación de Rusia hay mucho más nuestros artistas que bueno los teatros los orquestas donde ellos trabajan la administración les insista pronunciarse en contra del gobierno de su país ellos dicen no, no por favor no vamos a hacerlo independientemente si apoyan esta operación militar especial en Ucrania o no la apoyan ellos no quieren pronunciarse contra su propio país contra su patria están perseguidos es verdad bueno embajador hemos llegado al final quisiera que le diera por favor un mensaje a las venezolanas y venezolanos bueno pasamos queridos amigos queridos venezolanos y venezolanas queridos hermanos pasamos los tiempos muy difíciles y venezuela y rusia estamos perseguidos por 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 los estados unidos por algunos países pero en realidad no son los países son los gobiernos los gobiernos que representan a los intereses de 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 los clases omnipotentes clases ricos digamos y yo creo estoy absolutamente convencido que la verdad está con nosotros nosotros vamos a vencer sin duda alguna les agradezco su solidaridad hacia nuestro país hacia mi país venceremos gracias señor embajador gracias cordiales a ustedes amigas y amigos muchísimas gracias también bien por habernos acompañado yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted